Pokémon conviértete en director e invoca a Price como profesor capítulo 141. Regrese para salvar al agente H es una persona que presta gran atención al equipo y dijo enojado. Eshin fue atrapado por Kyurem. Todos parecían tristes. Después de todo, los rumores sobre Kyurem son muy crueles. Ahora Eshin, si una persona cae en sus manos, el final definitivamente no será bueno. Kyurem lo pensó detenidamente y luego les dijo a todos. No, no podemos abandonar a nuestro compañero en absoluto, tenemos que regresar y salvarlo. Aunque otros también han visto lo poderoso que es Kyurem. No solo es muy poderoso por sí solo, sino que también puede comandar a otros Pokémon de hielo. Si realmente vuelves así, definitivamente será un desastre y definitivamente no podrás aprovechar ninguna ventaja. Sin embargo, Ash, Gar y otros entre ellos están llenos de justicia en sus corazones. Así que incluso si hay peligro, nunca tendrán miedo. Otros también sintieron que lo que dijo King Lu tenía sentido y Ritri aceptó regresar para salvar a la gente. Aunque Long Xiangyan resultó herido por el Tigre rugiente, como campeón, por supuesto que no se iría solo y aceptó regresar. Linger, usa la Master Ball que te dio el director cuando sea necesario. En ese momento, Gullius se dio vuelta y le dio instrucciones a Zhaolinger. En el hielo y la nieve, Kyurem es el rey del hielo y la nieve, más fuerte que Lugia y O que capturó antes. ¿Esto realmente está bien? Zhaolinger sacó débilmente la Master Ball que le dio con 430 Xi'an. El Kyurem simplemente le dejó un profundo impacto. Zhaolinger dudaba de que esta Poké Ball realmente pudiera capturar a ese monstruo. Sí, mientras golpee, Master Ball puede capturar a Kyurem. Pryce asintió. Este Master Ball fue impartido por Kong Xi'an, por lo que no habrá errores. ¡Hum! ¡Ya veo! Zhaolinger asintió pesadamente y apretó con más fuerza la mano de Master Ball. Sabrina, comencemos. Después de organizar a Zhaolinger, Hinatu dio instrucciones. Sabrina asintió con complicidad, soltó a Alakazam y le indicó a Alakazam que usara Teleport para regresar al lugar anterior. Acompañado de una explosión de fluctuaciones espaciales. Han vuelto a estar donde estaban antes. Pero cuando usaron la habilidad teletransportar para regresar al campo nevado anterior. Pero descubrí que no había rastro de ningún Pokémon aquí, y mucho menos de Kyurem. Gali dijo dubitativo. ¿Hemos venido al lugar equivocado? ¿Será que salimos a enviar a los equivocados? Pero Alakazam es un Pokémon muy inteligente, entonces, ¿cómo podría salir mal? En ese momento, el cuidadoso Gulliu dijo. De hecho, no estamos en el lugar equivocado. Señaló el suelo y dijo. Mira cuidadosamente este pedazo de suelo. Veaj, todos miraron lo que dijo. Todo lo que pudieron ver fue que todavía había grietas en el suelo que habían causado antes. Y dos Charizards, los rastros dejados al usar lanzallamas. Así que aquí es donde pelearon contra Kyurem antes. Pero Kyurem obviamente se fue de aquí y se llevó a Eshin con él. King lo dijo. En ese caso, busquemos cerca. Todos acordaron bajar y comenzar a buscar. Y en este momento, del lado de Eshin. Quedó atrapada en manos de Kyurem, volando en el viento frío. Esta fuerte tormenta fría hizo que Eshin sintiera mucho frío en sus manos y pies, y su hermoso rostro estaba dolorido por el golpe. Sin embargo, este viento frío no pudo causar ningún daño a Kyurem, una criatura poderosa. Todo lo que pude ver fue que Kyurem volaba plano en medio del fuerte viento frío. Pronto llegaron cerca de una montaña cubierta de nieve. Kyurem descendió y arrojó a Eshin directamente. Eshin cayó directamente a la nieve. Afortunadamente, la nieve estaba blanda. De lo contrario, Eshin podría romperse con algunos huesos. Se frotó el cuerpo dolorido y levantó la cabeza para mirar a Soarin en el cielo. Como era de esperar, Kyurem no se fue, sino que voló en círculos. Eshin tosió de frío. Ella todavía estaba muy feliz. Al menos esta vez, ser atrapado por este aterrador monstruo y seguir con vida es bastante bueno. Y Eshin no es tonto. Ella puede convertirse en la élite del hielo de la región de Yanwang Oriental de China, así que naturalmente tiene el cerebro y la fuerza. Eshin sabía en su corazón que la razón por la cual este Kyurem no lo mató debía ser que tenía algún valor de uso. Sólo podía verla levantándose y mirando a su alrededor. Efectivamente, en la nieve, de repente se descubrió un trono de altar, que obviamente se usaba para adorar algo. Eshin le murmuró anormal y dijo. ¿Podría ser que este sea un altar usado para adorar a este Pokémon? En ese momento, se volvió para mirar a Soarin en el cielo. Pero encontré a Kyurem en algún lugar de elevándose en el cielo. Kyurem desapareció repentinamente y se fue a algún lugar desconocido. Eshin estaba confundido, esa extraña bestia lo trajo aquí inexplicablemente, y ahora ha desaparecido. Aunque sabía que debía haber algo extraño en esto, para Eshin, esta era una oportunidad perfecta para escapar. Sólo cuando Eshin llegó al borde de las montañas cubiertas de nieve se dio cuenta de que donde estaba era un acantilado. Aunque no da tanto miedo como los 90 grados verticales, todavía es difícil bajar. Eshin tragó. Ella lo sabía. Aunque puede ser peligroso bajar, quedarse aquí es realmente un callejón sin salida. Pensé en esto en mi mente. Eshin bajó sin dudarlo. Pero en este momento, otro grito crujiente vino de Soarin in de Eski. Los nervios de Eshin estaban tensos. Ante la repentina aparición de Growl, pensó que era Kyurem quien había regresado. Rápidamente miró hacia atrás y se dio cuenta de que efectivamente había un pájaro enorme flotando en el cielo. Pero este Pokémon no es Kyurem. Mira alrededor. Todo lo que pude ver fue que se trataba de un Pokémon pájaro de color azul zafiro con un cuerpo bien proporcionado y largas alas de cola. Era muy hermoso. Eshin dijo sorprendido. Es el Pokémon pájaro de antes. Este Pokémon no era otro que el extraño Pokémon pájaro que vieron antes. Pero Articuno sabía que vendría por Eshin. Eshin se sorprendió cuando vio a la bestia gigante corriendo hacia ella y no pudo evitar pensar. ¿Es realmente tan desafortunado? Ella acababa de soportar el ataque de Kyurem y apenas logró salvar su vida. Inesperadamente, ahora había otro Pokémon intentando atacarla. Pero lo que hizo que Eshin no tuviera idea fue que el pájaro no la atacó. Articuno agarró muy suavemente a Eshin con sus patas, luego lo llevó al acantilado y lo colocó suavemente en el suelo. Eshin notó que no había hostilidad en el comportamiento de la otra parte y luego se sintió aliviado. Articuno retrocedió unos pasos y caminó hacia el altar. Solo entonces Eshin entendió. Resulta que este altar en realidad pertenece a Articuno. Efectivamente, Kyurem no vino aquí sin ningún motivo. En ese momento, Articuno también giró la cabeza y miró a Eshin con curiosidad. Ladró dos veces y el sonido fue muy suave. Eshin sintió la bondad de esta bestia divina, que era mucho mejor que la del feroz Kyurem. Y la razón por la que Articuno es tan cercano a Eshin. Todo se debe a que Eshin, como élite de tipo hielo, ha entrenado muchos Pokémon de tipo hielo. Tenía el aura de esos Pokémon de hielo en su cuerpo, por lo que Articuno no tenía intención de hacerle daño. ¿Te llamas Articuno? Sintiendo la ternura de Articuno, Eshin no sabía por qué podía pronunciar el nombre Ate Pokémon. Tu E-Tilde Articuno asintió dos veces. No es bueno. En ese momento, la expresión de Eshin cambió repentinamente. La razón por la que Kyurem se arrojó aquí probablemente fue para atraer a este Pokémon. El inteligente Eshin inmediatamente le dijo a Articuno frente a él. Ve rápido, aquí hay peligro. Como para confirmar la idea de normalidad de Eshin. Las palabras acaban de ser pronunciadas. De repente hubo un fuerte rugido de elevándose en el cielo. Eshin ha escuchado este aterrador gruñido varias veces hoy y lo recuerda desde hace mucho tiempo en su corazón. Ella se sorprendió y miró hacia Soarin en el cielo. Efectivamente, Kyurem, que había desaparecido misteriosamente antes, salió volando de nuevo. Ahora parece que Kyurem nunca antes desapareció, sino que simplemente encontró un lugar para esconderse. El propósito es dejar salir a Eshin Jin Articuno. Como era de esperar, Kyurem ignoró a Eshin y miró a Articuno. Con un par de ojos fríos. Agitó sus alas y dos rayos a reacción lo sobrevolaron. Como uno de los tres pájaros sagrados, Articuno no se quedó atrás. A su alrededor apareció una tormenta extremadamente fría, que distorsionó directamente los rayos helados y resolvió el peligro. La batalla entre dos Pokémon superiores hizo sufrir a Eshin. Ya hace mucho frío aquí, sin mencionar que hay dos bestias de hielo peleando aquí. Incluso bajó la temperatura en un número desconocido de grados. Eshin recogió su chaqueta y trató de mantenerse abrigada, pero este enfoque fue sin duda una gota en el cubo. Aunque tiene un pequeño efecto, es mejor que nada. En ese momento, Articuno y Kyurem habían realizado varios movimientos y cada uno estaba enfurecido, y los movimientos que usaban eran cada vez más fuertes. El viento y la nieve aquí incluso han aumentado mucho. Los dos Pokémon míticos pudieron mantenerse erguidos bajo el fuerte viento y la nieve y estabilizar sus cuerpos. Pero como ser humano, Eshin no podía soportar el viento y la nieve. Debes saber que ahora está en un acantilado y que la tormenta que soportará es mucho más fuerte que la de las llanuras. Se vio una fuerte ráfaga de viento, lo que hizo que Eshin no pudiera estabilizar su cuerpo y casi lo azotaran. Afortunadamente, al final, simplemente cayó en el lugar y rodó un par de veces, sin ser huir Luind. Pero Eshin se levantó de la nieve y echó un vistazo. Solo entonces se dio cuenta de que había sido arrastrado hasta el borde del acantilado. Los latidos del corazón de Eshin no pudieron evitar acelerarse un poco. Ella dijo con cierta sorpresa. Afortunadamente, tengo suerte, de lo contrario, si me cayera, estaría muerta. Después de hablar, Eshin inmediatamente se alejó del borde del acantilado. Para evitar ser derribada, Eshin llegó al acantilado y acercó su cuerpo a la pared. De esta manera, se minimiza el área del cuerpo que soporta la fuerza y el área arrastrada por el viento es menor, por lo que no se volcará. Se podía ver a Eshin frotándose las manos, dejando escapar un soplo de calor y mirando a las dos bestias míticas. En este momento, la batalla entre las dos bestias de hielo superiores ya se ha dividido en alta y baja. Vi que Kyurem tenía la ventaja y reprimía a Articuno. Aunque Articuno no resultó gravemente herido, ya estaba más allá de sus capacidades. Este Articuno es bueno con Eshin. Eshin no pudo evitar preocuparse cuando vio que estaba en desventaja. Articuno, debes aguantar. Pude ver que Articuno pareció escuchar realmente el aliento de normal, su cuerpo tembló y se volvió majestuoso. Rugió fuerte y usó su movimiento especial Frehzinglaré. De repente, intensos rayos de hielo salieron de los ojos de Articuno, dirigiéndose directamente hacia Kyurem. Kyurem quería esquivarlo, pero no importa lo rápido que fuera, no pudo esquivar el truco de Articuno. Las alas de Kyurem fueron golpeadas y cayó directamente desde Soaringin de esquí, cayendo también sobre la plataforma del acantilado. El enorme cuerpo yacía inmóvil en el lugar, como si estuviera muerto. La boca color cereza de Eshin se abrió de par en par, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Es esto lo que distingue a los altos y bajos? El poderoso Kyurem fue repentinamente derrotado por Articuno, aprovechando la oportunidad. Aunque Eshin lo vio con sus propios ojos y esperaba este resultado en su corazón. Pero todavía hay algunos que no lo pueden creer. Porque sería demasiado fácil ganar. Kyurem es extremadamente poderoso, ¿cómo pudo perder tan fácilmente? Y Articuno es simplemente un Pokémon que siempre se ha mantenido alejado de la multitud, por lo que, naturalmente, no entiende lo que es la traición. Se pudo ver que simplemente se recuperó de sus heridas y luego caminó hacia Kyurem para ver si Kyurem estaba muerto. Pero en ese momento, Kyurem, que había caído al suelo, de repente se levantó. Sin embargo, Articuno intentó evitarlo. Pero la distancia entre los dos Pokémon es muy cercana. Kyurem estalló repentinamente y Articuno no tuvo tiempo de esquivarlo. Solo vi a Kyurem, usando el cabezazo más simple. Con su cuerpo más fuerte, derribó a Articuno en la nieve. Kyurem persiguió la victoria, extendió sus alas y enfrentó a Articuno con una explosión de lucelata. Y por favor dame flores y incluso si Articuno resistió desesperadamente, ya era demasiado tarde. Todo lo que pude ver fue que primero apareció nieve y escarcha por todo el cuerpo de Articuno, seguido de cúbitos de hielo. Pronto, todo el Pokémon Articuno se congeló y se convirtió en una escultura de hielo. Mirando este cambio repentino frente a mí. Eshin quedó completamente atónito. Cuando recobró el sentido, se dio cuenta de un problema. La razón por la que Kyurem la atrapó fue que su vida no estaba en peligro. Fue porque Kyurem planeaba ayudarle y atrapar a Articuno. Ahora que Articuno ha sido capturado por Kyurem, ella no tiene valor de uso. Lo que le espera a Eshin probablemente sea la muerte. Cero, cero. Al darse cuenta de esto, Eshin no se atrevió a quedarse inactivo. Todo lo que vi fue que ella convocó a Alona Ninetales. Debido a que Kyurem derrotó a Articuno, ahora estaba en un estado de alegría, batiendo sus alas y rugiendo en otros momentos. Eshin aprovechó esta oportunidad y dejó que Alona Ninetales corriera hacia el congelado Articuno. Alona Ninetales, usa cola de hierro para romper el hielo. Alona Ninetales está a la altura de las expectativas, con nueve colas golpeando el hielo. Su poder, junto con el Articuno en el hielo, originalmente planeaba salir del hielo. La fuerza combinada de los dos rompió fácilmente el hielo. Cuando Kyurem, quien originalmente estaba feliz, vio esta escena, su rostro mostró una mirada de ira antropomórfica. Sus ojos llenos de intención asesina miraron a Eshin que estaba a un lado, obviamente sintiéndose enojado porque esta pequeña presa que no le importaba en realidad arruinó su victoria. De repente, Kyurem voló, batió sus alas y cargó con rayos helados hacia Eshin. Eshin miró el rayo helado frente a él y supo que no podía evitarlo. Justo cuando no sé qué hacer. Vi a Zodomniao acercándose de repente. Todos los rayos gélidos impactaron en Articuno. Afortunadamente, Articuno es una bestia mítica con un cuerpo fuerte y es un Pokémon de hielo, por lo que resistió el daño y no murió. Sin embargo, Articuno también resultó gravemente herido y dejó escapar un sonido de Mukbang. Eshin no esperaba que Articuno realmente tomara el cuchillo de rayos congelantes para protegerse. Todo lo que se vio fue que Articuno apenas logró estabilizar su cuerpo y miró a Kyurem frente a él. Eshin miró al obstinado Articuno y se sintió desconsolado. Articuno ahora está herido. En su mejor momento, no pudo vencer a Kyurem. No hay forma de que ahora sea el rival de Kyurem. Entonces, si todavía insistes en ello ahora, simplemente estás buscando la muerte. Eshin lo sabía en su corazón, por lo que dijo en ese momento. Deja de pelear, morirás. Pero Articuno no le prestó atención y continuó enfrentándose a Kyurem. Al ver que no podía persuadir a esta bestia mágica, Eshin apretó los dientes y no tuvo más remedio que intentarlo. Eshin dijo. En ese caso, déjame ayudarte. Alola Ninetales vino al lado de Eshin, obviamente preparándose para esta batalla. Pero incluso eso es con la incorporación de Alola Ninetales. Para el poderoso Kyurem, 820 es sólo una hormiga débil. Es poco probable que esto tenga mucho impacto en la situación de la batalla. Todo lo que pude ver fue que Kyurem rugió y parecía muy impaciente, obviamente queriendo terminar esta batalla rápidamente. Eshin ya ha investigado y Kyurem obviamente quiere usar Glaciate. El poder de este movimiento no es débil si realmente se golpea. Para entonces, es posible que ella y Articuno no se salven y quedarán congelados en esculturas de hielo. Eshin miró a Articuno y dijo. Tal resistencia no tiene sentido. Tenemos que escapar. Articuno finalmente reaccionó. Se dio la vuelta y miró a Eshin. Eshin arrojó la Pokeball y recogió directamente el Alola Ninetales en la Pokeball. De esta forma, mientras entres en la Pokeball, al menos no te verás afectado por el Glaciado de Kyurem. Después de hacer todo esto, Eshin miró a Articuno. Aunque no habló. Pero Articuno también entendió lo que quería decir Eshin. Pero como bestia mítica, ciertamente no puede esconderse tan fácilmente en una pequeña Pokeball. Así que negó con la cabeza. En ese momento, se vio que el poder de Kyurem casi se había reunido. Un estallido de luz blanca surgió de su cuerpo y una tormenta extremadamente fría estalló en un instante. La nieve originalmente blanda se convirtió en ladrillos de hielo duro en un instante después de ser arrastrada por esta ráfaga de viento. Para decirlo sin rodeos, cualquier cosa en este acantilado se convertirá en una escultura de hielo si es arrastrada por esta ráfaga de viento. Aunque Eshin había estado mentalmente preparado durante mucho tiempo al ver el poder del glaciado de Kyurem. Eshin todavía estaba sorprendido. Este era mucho más poderoso que el Pokémon que había visto antes. Eshin admitió que Kyurem es de hecho el mejor Pokémon de hielo. En ese momento, Articuno enfrentó este poderoso movimiento, pero la terquedad de la bestia no le permitió optar por darse por vencido. Articuno corrió hacia adelante y luchó contra la tormenta. Articuno también es una bestia de hielo, por lo que no ha sido congelada por el momento. Pero esta tormenta, aunque impotente, logró congelar a Articuno. Sin embargo, después de acercarse a Articuno, y Cicle Espear apareció de la nada. Estas lanzas de caramba no están hechas de glaciado de Sheer Cold y su filo no es peor que el de la hoja de Oreburg. Y impulsado por la tormenta, el poder se hizo aún más fuerte, y todo golpeó a Articuno. En poco tiempo, Articuno quedó cubierto de heridas y parecía muy peligroso. Este Articuno ayudó a Eshin muchas veces. En ese momento, Eshin miró a Articuno. ¿Cómo podría soportar ser atacado así? Lo único que vi fue que ella gritó con tristeza. Tú entras primero a la Pokéball. Pero Articuno todavía no respondió, solo hizo todo lo posible para resistir la tormenta. Pero todavía no ayudó, pero las heridas en su cuerpo seguían aumentando. Eshin no quería ver a Articuno perder la vida frente a él. Entonces, aunque Articuno aún no está de acuerdo. Pero ella sacó la Pokéball de todos modos. Eshin miró a Articuno frente a ella y dijo. Esta es la única forma en que puedo ayudarte. Después de decir esto, lanzó la Pokéball hacia Articuno. Aunque Eshin usa una pelota de alta tecnología. Pero, después de todo, Articuno es una bestia mítica, entonces, ¿cómo podría atraparse tan fácilmente? Entonces la Pokéball simplemente golpeó a Articuno y luego perdió su efecto. Eshin parecía decepcionado. Parece que Articuno todavía no está dispuesto a ingresar a la Pokéball. Pero en su forma actual, ni siquiera Articuno está congelado. Pero ya hay tantas heridas en su cuerpo. Con las condiciones actuales del concurso, es simplemente imposible ganar a Kyurem. Entonces, si no ingresas a la Pokéball, estarás muerto. Vi a Eshin sacar otra bola de alta tecnología y lanzarla hacia Articuno, pero aún así volvió a fallar. Mientras tanto, Kyurem ha agotado a Articuno. Eshin miró a este feroz Kyurem. Pero había una sonrisa antropomórfica en el rostro de Kyurem, que era muy siniestra, como si su malvado plan hubiera tenido éxito. Este Articuno herido ya no es el rival de Kyurem. Rugió y disparó rayos helados desde sus alas. Esta vez, el rayo helado todavía cayó sobre Articuno. Pero ya no es lo mismo que antes. Anteriormente, Articuno recibió por la fuerza el rayo helado para salvar a Eshin. Pero ahora es porque las heridas en su cuerpo son demasiado graves, por lo que no se puede evitar en absoluto. Articuno, que ya había sufrido numerosas heridas, fue alcanzado por un rayo helado. Se sumaron todo tipo de heridas, y por muy fuerte que fuera el espíritu de Articuno, no pudo soportarlo y cayó directamente al suelo. Eshin gritó con tristeza. Articuno. Luego corrió hacia Articuno. Lo único que se vio fue que Articuno había caído al suelo y estaba muriendo, parecía que ya no podía aguantar más. Eshin sacó la pokeball y le dijo a Articuno. Has hecho lo mejor que puedes ahora, no hay necesidad de seguir aguantando, solo recupérate primero. Aunque Articuno quiso negarse, luchó por levantarse del suelo. Pero incluso si hago lo mejor que puedo, mi cuerpo parece estar fuera de control ahora. Al final, cayó al suelo porque sus heridas eran demasiado graves y finalmente se desmayó. Eshin realmente no pudo soportarlo, así que lanzó la pokeball en 3-2. Esta vez, Articuno no lo detuvo y fue sometido con éxito a la pokeball. Kyurem no esperaba que Eshin realmente hiciera esto, y ahora todos los patos en su boca se han ido volando. Estaba lleno de ira, toda la cual se centró en Eshin. Eshin no tenía forma de lidiar con el rugido de este gigante. Pero en este momento crítico. Solo se vio el espacio retorciéndose. Resultó Serash y su grupo, quienes llegaron aquí con la ayuda del teletransporte de Alakazam. Kyurem se enojó cuando vio que más gente entraba y estaba a punto de liberar a Blitzhardt. Pero después de que Ash y otros encontraron a Eshin. No se relajaron e inmediatamente activaron teleport nuevamente, y el grupo desapareció nuevamente con Eshin. Solo Kyurem, el único Pokémon que quedaba, permaneció donde estaba, mirando fijamente la nieve blanca frente a él. Esto es simplemente una vergüenza para Kyurem. Luego miró hacia el cielo y rugió, y Articuno, a quien finalmente había atraído, simplemente desapareció. Batió sus alas, saltó en el aire y comenzó a perseguir a Zaolinger y su grupo. Al mismo tiempo, Ash y los demás, liderados por Alakazam, aparecieron en otro trozo de nieve. Guliú le preguntó a Eshin. ¿Estás bien? Eshin les contó a todos que Articuno la protegía. Todos sintieron mucha envidia cuando se enteraron de que Eshin había conquistado al legendario Pokémon Articuno. King lo dijo con calma. Dejemos este lugar fantasma rápidamente y regresemos a la región de Yanguang, entonces Kyurem no nos perseguirá. Pero acababa de terminar de hablar. Una voz feroz vino desde el aire. ¿Crees que podrás escapar? Todos miraron en la dirección del sonido y Kyurem los estaba alcanzando. Kyurem utilizó la comunicación espiritual y les dijo a todos. Ninguno de ustedes puede irse hoy. Guliú liberó inmediatamente a Delivir de Kinglu y también liberó a Charizard, lo que le permitió mega evolucionar. Charizard ha vuelto a evolucionar. 14 Al ver esta escena, Eshin se sorprendió nuevamente. Esta fue la primera vez que vio a Charizard evolucionar nuevamente. Tienen un poder increíble, basta con mirarlos bien. Long Xiangyang le dio unas palmaritas en el hombro a Eshin y lo consoló. Cuando vio mega evolución por primera vez, su corazón era similar al de Eshin. Por cierto, ¿dónde está el profesor Zanjang? ¿Sabes dónde está ahora? En este momento, preguntó Long Xiangyang. Además de rescatar a Eshin, esta misión también involucra al profesor Zanjang. Profesor Zanjang, hablando de esto, los ojos de Eshin comenzaron a ponerse rojos. El profesor Zanjang y los demás quedaron congelados en esculturas de hielo. Eshin casi lloró cuando ella dijo esto. Cuando Kyurem apareció por primera vez, los atacó. Entre toda la gente, él fue el único que logró escapar confiando en el oso de hielo. Es así. Cuando Long Xiangyang escuchó esto, su corazón se hundió. Después de perder al profesor Zanjang, esta vez perdieron la región de Yanwán. Al mismo tiempo, en el otro lado, Gulli liberó a su Inubi Quinyu liberó a Charizard que ya estaba peleando con Kyurem. Kyurem resopló con frialdad, usó Frecefist y corrió directamente hacia Charizard. Todo el cuerpo del Charizard verde ardió en llamas y corrió hacia Chen Kyurem. Auge. Hubo un ruido fuerte. Vi al Charizard verde caer hacia abajo como una cometa normal con el hilo roto. Rayo congelante. En ese momento, siguiendo la orden de Price, un rayo de luz extremadamente frío salió disparado del costado de su Inub. El rayo láser extremadamente frío congeló directamente a Kyurem. Ash vio esta oportunidad e inmediatamente le dijo a Pikachu. Buena oportunidad, usa trueno. Pikachu entiende esto y no le teme al alto Kyurem a pesar de que es bajo. Lo vi correr hacia adelante y rugir. Pikachu. De repente, un trueno y un relámpago cayeron desde Soarind en el cielo, golpeando a Kyurem directamente y el hielo explotó. Cuando la corriente se disitó, Kyurem obviamente resultó herido. Todos aplaudieron. En el partido anterior contra Kyurem, no había ninguna esperanza de victoria. Pero ahora parece que finalmente tenemos la oportunidad de enfrentarnos a esta feroz bestia. Pero su resistencia también logró enojar a Kyurem. Lo único que vi fue que Kyurem dijo en un tono muy enojado. Ustedes, débiles, no pueden derrotarme. Después de decir estas palabras, el cuerpo de Kyurem floreció con una luz blanca, y su enorme cuerpo quedó envuelto en ella, de modo que la gente solo podía ver una figura borrosa. Todos se sorprendieron, ¿realmente Kyurem va a evolucionar? Cuando la luz se disitó, todos solo vieron que Kyurem se había convertido en Black, su cuerpo obviamente había cambiado y su aura se había vuelto más feroz. Kyurem rugió y su poderosa aura incluso asustó a los Pokémon que se encontraban a varios kilómetros a su alrededor. El Pokémon en la nieve se alejó involuntariamente del área donde se encontraba Kyurem. Todos parecían asustados. No esperaba que Kyurem pudiera evolucionar. El bien informado Gulliu dijo, Esta no es una evolución ordinaria. Este es Kyurem fusionando el poder de C-Chrome y convirtiéndose en Dark Kyurem. Gulliu se veía feo y dijo preocupado, Me temo que su poder ha mejorado mucho, por lo que no es tan fácil de tratar. Todo el mundo conoce la habilidad de Gulliu, y aquellos que pueden capturar a la bestia divina sienten que este oscuro Kyurem se ha vuelto más fuerte. Probablemente esto supondría un salto cualitativo para ellos. Vi al oscuro Kyurem y dije en un tono muy enojado. Hoy los mataré a todos aquí. Todos sintieron la intención asesina de Dark Kyurem y, por un momento, no supieron qué hacer. Dark Kyurem se acercó paso a paso, ignorando por completo a Charizard de Mega Evolución. Mega Evolution Charizard, corre hacia adelante para bloquearlo. Sin embargo, Dark Kyurem usó una habilidad para repeler fácilmente a Charizard. La brecha entre los dos se puede juzgar de inmediato. Solo se vio oscuridad. Kyurem dijo. Ustedes, hormigas débiles, simplemente mueran aquí. En ese momento, Zaolinger se puso de pie. Kyurem estaba confundido, ni siquiera el fuerte Charizard pudo detenerlo. ¿Por qué esta pequeña niña se atrevió a pararse frente a él? Kyurem dijo. ¿No puedes esperar a morir? Enfréntate a la amenaza de Kyurem. Zaolinger dijo que no tenía miedo, pero eso era mentira. Después de todo, ella era solo una mujer joven. Pero en ese momento, todos estaban en peligro, por lo que ella también quería levantarse y ayudar. Zaolinger nunca ha estado dispuesta a ser una carga, así que no importa cuán poderoso sea Dark Kyurem, ella planea ayudar. Y cuando se atrevió a levantarse, tenía sus propios preparativos. Zaolinger solo pudo ver que apretó la Master Ball en su mano y dijo en su corazón. Espero que la Master Ball dada por 373 con Shian sea realmente efectiva. De hecho, Zaolinger nunca ha usado Master Ball. Así que ahora depende completamente de su confianza en con Shian para mantenerse firme sin importar el peligro. Todo lo que pude ver fue que Zaolinger le dijo a Kyurem. Aún no está claro quién ganará y quién perderá. Sería demasiado pronto para decir que voy a morir ahora. Kyurem escuchó las palabras de Zaolinger e inmediatamente se echó a reír. ¿Qué poderoso es? ¿Por qué no puede derrotar a una mujer común y corriente? Solo vi que decía. En ese caso, entonces te dejaré ver el poder de Dark Kyurem. Después de decir eso, planea activar sus habilidades. Zaolinger sintió el aura aterradora frente a ella y supo en su corazón que una vez que dejara que Dark Kyurem liberara sus habilidades, estaría muerto. Así que debemos detener a esta bestia gigante pase lo que pase. Ya no dudó y, en ese momento crítico, arrojó la Master Ball que tenía en la mano. Kyurem no pudo evitar reírse cuando vio que la otra parte estaba planeando lanzar una Poké Ball para someterlo. ¿Cómo podría una bestia mítica tan poderosa ser conquistada por la Poké Ball desarrollada por humanos? Esto es realmente ridículo. Se rió y dijo sarcásticamente. ¿Sólo esta pequeña Poké Ball? Eso es realmente una ilusión. Pero pronto, Dark Kyurem dejó de reír. Esta Master Ball golpeó a Kyurem. En un instante, un rayo de luz estalló, trayendo a Kyurem al Master Ball. Conquista, conquista. Al ver la escena frente a ellos, Long Xiangyan y otros quedaron estupefactos. Este aterrador Pokémon fue domesticado por esta chica. ¿Qué diablos es esta Poké Ball? ¿Cuáles son los orígenes de esta gente? Al ver que Kyurem era sometido por Zaolinger, Xiangyan comenzó a dudar de las identidades de Kinglu y otros. De la información verde que encontró, no encontró ninguna duda. Pero siempre hubo una pregunta en su corazón. Es imposible que un niño con una fuerza tan fuerte como Kinglu permanezca desconocido. ¿Por qué recién está empezando a aparecer ahora? ¿Quiénes son? ¿Y cuál es la identidad de su director con Xiangyan? Una pregunta tras otra seguía pasando por la mente de Long Xiangyan. Evergreen Colleje tiene un gran problema. Al final, Long Xiangyan llegó a esa conclusión. De hecho conquisté a este Kyurem. Al mismo tiempo, Zaolinger también miró con incredulidad la Poké Ball púrpura que cayó sobre la nieve. No esperaba que esta Poké Ball pudiera atrapar ningún Pokémon. ¿Quién diablos eres tú? Long Xiangyan sostuvo la Poké Ball en una mano, listo para soltarla en cualquier momento, y dio un paso adelante para interrogar a Prisa y a los demás. Como el campeón más fuerte de la región de Yanuán, es el sucesor del próximo presidente de la región de Yanuán. Estas personas han amenazado la seguridad de la región de Yanuán. Debe garantizar la seguridad de la región de Yanuán. Incluso si eso significa la muerte, no lo dudaré. No te pongas nervioso, amiguito. Puede preguntarle a su excelencia con Xiangyan sobre nuestros orígenes. Pero una cosa de la que pueden estar seguros es que no estamos interesados en su régimen ni en la región de Yanuán. Prisa empujó la silla de ruedas hacia adelante en silencio y dijo a la ligera. Si quisieran, podrían controlar fácilmente el mundo con su fuerza. Pero no tienen ningún interés en nada de esto. Enseñar a los estudiantes es lo que deben hacer cuando vengan a este mundo. ¿Qué le pasó a Aaron? Zan Tianyu caminó hacia Lon Xiangyan y preguntó en voz baja. Lon Xiangyan ignoró a Zan Tianyu y continuó mirando a Prise. Al parecer sintiendo que algo andaba mal, Eshin también sostuvo su pokeball en una mano, lista para pelear en cualquier momento. Kyuren se ha encargado de ello, vámonos. Prise no pareció verse afectado en absoluto, empujando su silla de ruedas hacia todos, listo para irse. Salir Dragonite, altar. Después de recibir las instrucciones de Prise, Yulon Klaire y Yulon Kian le liberaron a sus Pokémon sin dudarlo y se prepararon para irse de aquí. Ash, Gabi, Linger, Zao Kian, vámonos. Después de prepararse, Yulon Kian vio que varios niños todavía estaban aturdidos y los llamó para que se fueran juntos. Ah. Ya viene. Zao Linger, que aún no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, quedó atónita por un momento, recogió la Master Ball con Kyurem en el suelo y rápidamente se sentó en la espalda de Altaria. Al ver esto, Ash y los demás se apresuraron y se prepararon para irse juntos. Chirrido tras el llamado de Altaria, Prise y otros comenzaron a regresar a Evergreen Colleje. Lo siento. King Wu, que todavía estaba en el mismo lugar, asintió en tono de disculpa hacia Long Wanli. Luego montó a lomos de Charizard, siguiendo a Prise y otros. Originalmente, después de que terminara este incidente, él, Zao Kian, iba a servir en la zona de guerra del norte de China. Pero la hostilidad de Long Wanli le impide ir a la zona de guerra del norte de China para trabajar como entrenador de gimnasio. A Aron, ¿qué debemos hacer ahora? Al mirar la figura que se marchaba de King Wu, Zan Tianyu le preguntó a Long Wanli sobre la Ochun. Primero, recuperen los cuerpos del profesor Zan Tian y otros. Cuando regrese a la región de Yang Wan, visitaré personalmente Evergreen Colleje. Long Xiang Yan respondió algo impotente. Tenía que descubrir el secreto de Evergreen Academy. La fuerza de esta gente es aterradora. Útilde, útilde. Al mismo tiempo, en la sala Kal Ming de Evergreen Colleje, Kong Xiang abrió lentamente los ojos. Después de dos días de Kal Ming, sintió que su psíquico había dado un salto cualitativo. Alakazam, ¿cómo te sientes? Kong Xiang aterrizó lentamente en el suelo y le preguntó a Alakazam, que estaba practicando con él. Alakazam, tierra. Al escuchar la llamada de Kong Xiang, Alakazam se detuvo. Kal Ming abrió los ojos y asintió hacia Kong Xiang. Después de los últimos dos días de Kal Ming, su poder mental también ha dado un salto cualitativo y su fuerza ha mejorado mucho. No sé si a Prise y los demás les va bien o no. Kong Xiang pensó para sí mismo. Lo único que le preocupaba era a Zaholinguer y los demás. 520 Alakazam sigamos adelante. Después de pensar por un momento, Kong Xiang decidió continuar con Kal Ming para mejorar su fuerza. Ding ding ding. En ese momento, el teléfono celular de Kong Xiang sonó de repente. Kong Xiang levantó el teléfono y vio aparecer el nombre de Erika en el teléfono. Al ver a Erika llamar, Kong Xiang frunció el ceño. Antes de practicar, hizo arreglos especiales para que Erika no perturbara su práctica a menos que hubiera algo importante. Ahora que Erika lo llama, algo importante debe haber pasado. De lo contrario, no lo molestaría en este momento. Erika, ¿qué pasó? Después de levantar el teléfono, Kong Xiang le pidió a Erika que preguntara. Pronto la voz de Erika sonó desde el teléfono. El director Feng de la oficina de educación acaba de llamar y el presidente de la zona de guerra del este de China vendrá a visitar nuestra academia Pokémon Evergreen. Erika dijo por teléfono. Hace un momento, Feng Yie, director de la oficina de educación municipal de Suzhou Yangzhou, llamó y les dijo que Chen Wu, presidente del teatro del este de China, vendría a visitar nuestro Evergreen Collège. Chen Wu. ¿Para qué está aquí? Después de que Kong Xiang escuchó esto, quedó un poco atónito y no sabía qué iba a hacer el presidente del teatro del este de China en su academia. No lo sé. La otra parte llegará mañana. El director Tang nos pidió que nos preparáramos con antelación para la recepción. Erika negó con la cabeza y dijo por teléfono. El presidente de una zona de guerra tiene un estatus extraordinario. Son sólo una academia Pokémon. Incluso si tienen algunos secretos, no deberían revelarse en persona. Boca. Bueno, probablemente sé lo que va a hacer. Kong Xiang guardó silencio por un momento y le explicó a Erika. De repente recordó que King Liu le había dicho antes que había usado el poder de Mega Evolución en la competencia anterior. Chen Wu vino aquí esta vez, probablemente por el secreto de la Mega Evolución. Toma Erika, por favor haz los arreglos y saldré de casa por la noche. Kong Xiang le dijo a Erika. Chen Wu no vendrá hasta mañana. Todavía puede practicar toda la noche esta noche. Bueno, lo entiendo. Te prepararé algo si quieres comer. Y, al otro lado del teléfono, Erika se golpeó la oreja y preguntó en voz baja. Resultó que ella no sabía lo que se sentía estar enamorada, pero ahora finalmente sabía lo que se sentía estar enamorada. Puedo hacer cualquier cosa, siempre y cuando tú lo hagas. Kong Xiang sonrió levemente y dijo. No parece estar mal tener novia. Hum. Te estoy esperando. Erika respondió suavemente. Por cierto, ¿hay alguna noticia sobre King Liu y los demás? Justo cuando Erika estaba a punto de colgar el teléfono, Kong Xiang le preguntó a King Liu sobre sus novedades. Aún no hay noticias de ellos. No te preocupes. Comprise aquí, estarán bien. Erika respondió con sinceridad. King Liu y los demás se dirigen a la Antártida durante dos días y aún no han recibido noticias. Los dos charlaron un rato antes de colgar el teléfono. Algo grande debe haber sucedido para ceder. Temprano a la mañana siguiente, Kong Xiang y muchos profesores estaban esperando la llegada de Chen Wu a la puerta de los estudiantes de Evergreen Pokémon. También esta mañana, Kong Xiang recibió una llamada de Zaolinger. De la llamada con Zaolinger, se reveló que el misterioso Pokémon que apareció en la Antártida era Kyuren. Pero ahora ha sido conquistado por Zaolinger usando el Master Ball. Puedes volver a la escuela casi esta noche. Al mismo tiempo, Zaolinger le dijo que cuando se fueron, Long Xiang y Yang, el campeón de la zona de guerra del norte, se volvió hostil hacia ellos. Dile que tenga cuidado. ¿Está bien? Erika preguntó preocupada al oído de Kong Xiang en voz baja. Pryce y King Wu no están en la escuela en este momento. Si Alliance tiene pensamiento sobre ellos, es posible que sean un poco imparables con su fuerza actual. Tenga la seguridad. Kong Xiang le dio a Erika una mirada tranquilizadora. Kyuren está ahora en sus manos y Chen Wu no les hará nada. A lo sumo, solo preguntarían por King Wu y los demás. Ya voy. En ese momento, alguien entre los profesores que esperaban aquí gritó. Siguiendo el sonido, vi un auto negro conduciendo lentamente hacia su escuela y finalmente me detuve en la entrada de Evergreen College. Vi a Feng y a salir lentamente con un anciano. Aparte de eso, no hay otras personas. Ja ja ja, director Feng, mucho tiempo sin vernos. Este debería ser el presidente Chen Wu. Kong Xiang dirigió a un grupo de profesores para saludarlo. No. Eres Kong Xiang, realmente eres una persona talentosa. Chen Wu caminó hacia adelante y miró a Kong Xiang de arriba a abajo. Originalmente, esta visita a Evergreen College fue solo para preguntar sobre la mega evolución. Pero esta mañana recibió llamadas de Aaron y Zhang Tianyu. Aaron siente que hay un gran problema con Evergreen College. Déjelo probarlo más. Gracias por los elogios del presidente Chen, por favor entre. Kong Xiang sonrió levemente e indicó al presidente Chen Wu y a Feng y a que ingresaran a Evergreen College. Erika, sigue adelante y haz tu trabajo. Les mostraré los alrededores al presidente Chen y al director Feng. Kong Xiang indicó a Erika y a otros profesores que se fueran primero, y llevó a Chen Wu y Feng y a dar un paseo. Solo había dos personas del otro lado y no necesitaban demasiadas personas. Esto después de escuchar lo que dijo Kong Xiang, Erika vaciló un poco. La fuerza de Kong Xiang no es tan fuerte como la de ellos. Si te encuentras con algún peligro, no hay forma de contraatacar o escapar. No te preocupes. Kong Xiang le dio a Erika una mirada tranquilizadora y le dijo que la otra parte no le haría nada. Y por favor dame flores y al menos no le harán nada en Evergreen College. Al ver la insistencia de Kong Xiang, Erika se rindió y se fue con los otros profesores. Director Feng, primero de un paseo. Tengo algo que decirle a solas al director Kong. Al ver que Kong Xiang lo despidió, Chen Wu también despidió a Feng y a y se preparó para charlar con Kong Xiang a solas. Sí, excelencia, presidente. Después de recibir la orden de Chen Wu, aunque Feng y a quería seguirla, no tuvo más remedio que irse y deambular solo por Evergreen College. Presidente Chen, por favor. Pronto, solo Kong Xiang y Chen Wu quedaron en escena. Kong Xiang una vez más le indicó a Chen Wu que fuera a Evergreen College. Por favor. Chen Wu también le indicó a Kong Xiang que se uniera a él. Los dos comenzaron a caminar por la academia Pokémon Evergreen. Esa chica de ahora es tu novia, ¿verdad? Después de caminar un rato, Chen Wu preguntó y comenzó a probar a Kong Xiang. La niña llamada Erika, Chen Wu, verificó específicamente su información. Pero lo que sorprendió a Chen Wu fue que no encontró ninguna información sobre Erika. Lo mismo ocurrió con Price, a quien Aaron mencionó, pero tampoco lo encontró. Es como si estas personas aparecieran de la nada. Después de que Kong Xiang escuchó esto, sus pasos se detuvieron repentinamente y luego continuó caminando hacia adelante. Sabía que Chen Wu estaba empezando a ponerlo a prueba. Bueno, su nombre es Erika y de hecho es mi novia. Kong Xiang no ocultó esta relación en absoluto y la admitió abiertamente. Ja ja ja, no esperaba que el director Kong tuviera novia. Me temo que innumerables chicas se entristecerán por esto. Chen Wu bromeó y luego cambió de tema. No sé de dónde es esta chica. Un brillo brilló en los ojos de Chen Wu y le preguntó a Kong Xiang en tono interrogativo. Me pregunto de dónde vino esta mujer. Ni siquiera se pudo encontrar al presidente de su región. Erika viene de un lugar llamado Celadon City. Kong Xiang se detuvo sin miedo, miró a Chen Wu y respondió con sinceridad. Como la otra parte lo sabe, no hay nada que ocultar. Con su fuerza, no hay necesidad de temerles. Después de confesar, es para una mejor cooperación. ¿Ciudad Celadon? Chen Wu estaba lleno de dudas después de escuchar esto. Porque nunca había oído hablar de una ciudad llamada Celadon City. Soy un ignorante. No sé dónde está Celadon City. Chen Wu continuó interrogando a Kong Xiang, y ahora también sintió que había un gran secreto escondido en Evergreen Colleje. Ciudad Celadon. Antes de hablar de esto, señor Chen, ¿todavía recuerda cómo aparecieron los Pokémon en este mundo? Kong Xiang no respondió a Chen Wu directamente, sino que cambió de tema y le preguntó a Chen Wu sobre el origen del Pokémon Agua Marina. Por supuesto que lo recuerdo. Hace 300 años, los Pokémon cruzaron el espacio y comenzaron a llegar a este mundo. Al mismo tiempo, las armas térmicas en todo el mundo se vieron inexplicablemente afectadas y perdieron su eficacia. La aparición de Pokémon ha provocado la muerte de innumerables humanos. Aunque no sé por qué Kong Xiang preguntó esto. Chen Wu todavía respondió con sinceridad. Además de ser un elite de la región, también es un investigador Pokémon. Naturalmente, sabe cosas que han sucedido durante 300 años. Y sabe un poco más que la gente corriente. Entonces, ¿de dónde vienen estos Pokémon? ¿Lo sabe el señor Chen? Kong Xiang continuó haciéndole preguntas a Chen Wu. 1. La especulación inicial es que los Pokémon pueden provenir de otro mundo, pero aún no hay evidencia concluyente, Chen Wu guardó silencio por un momento y respondió. ¿De dónde viene Pokémon? Esta pregunta es la respuesta que todos los estudiosos de Pokémon han estado buscando durante los últimos 300 años. La teoría más creíble por el momento es que los Pokémon provienen de un mundo o dimensión desconocida para ellos. Pero no tienen pruebas concluyentes. Ninguno de los eruditos Pokémon enviados a la misteriosa Cueva Blanca ha regresado. ¿Qué pasa si dices que lo sé? En este momento, la voz de Tianxian sonó de repente en los oídos de Chen Wu. ¿Qué? ¿Sabes? Después de escuchar esto, Chen Wu miró a Kong Xiang con los ojos muy abiertos como si hubiera escuchado alguna fantasía. Un problema que nadie ha resuelto en los últimos 300 años, Kong Xiang dijo que realmente lo sabía. ¿Cómo es esto posible? 2, 3. Chen Wu negó con la cabeza, sintiendo que Kong Xiang estaba fanfarroneando. Primero déjame contarte una historia. Al ver que Chen Wu no lo creía, Kong Xiang iba a contarle a Chen Wu sobre el origen de Pokémon. El primer Pokémon del mundo fue Arceus, independientemente de cómo aparecieron estos Pokémon. Ninguno de ellos escapará de los escenarios de Arceus. Por supuesto, excepto por la bestia definitiva. Todo oídos. Aunque no lo creía, como investigador Pokémon no quería perderse ninguna noticia sobre Pokémon. En un lugar llamado Región de Sinnoh, hay una leyenda. El universo entero fue creado por un Pokémon llamado Arceus. Se dice que Arceus nació de un nuevo en el vacío y fue el primer Pokémon que existió en el mundo. Para gestionar mejor el mundo, Arceus creó los tres Pokémon Dialga, Palkia y Giratina. Catorce Dialga y Palkia tienen la capacidad de controlar el tiempo y el espacio respectivamente, mientras que Giratina tiene la capacidad de controlar la antimateria, que existe en otra dimensión y también es el mundo inverso. Luego, al principio del mundo, Arceus creó a Arceus, Uxia y Mesprit, que representan respectivamente la voluntad, el conocimiento y las emociones que coexisten entre los humanos modernos y los Pokémon. Viven en diferentes espacios conocidos hoy como Lago Valor, Lago Acuity, Lago Berriti y otros lagos, y se les llama Pokémon legendarios del lago. Arceus también creó el Orbe Adamant, el Orbe Lustrous y el Orbe Griseous, y luego cayó en el Sueño Eterno. Además, hay masas de tierra como el Monte Coronet en el mundo de Sinnoh. Se dice que a medida que los Regigigas avanzaban por el territorio, se formaron varias regiones. Estos son los primeros Pokémon del mundo. Kong Xi'an introdujo poco a poco el origen de los Pokémon en la mitología de Sinnoh. Región de Sinnoh, Arceus, Dialga, Palkia, Giratina, Espacio, Tiempo, Mundo Inverso. Una palabra desconocida salió de la boca de Kong Xi'an. Chen Wu escuchó que era gran cosa. Nunca había oído hablar de ninguna de estas cosas. Presidente Chen, parece que no entiende lo que quiero decir. Al mirar los ojos confundidos de Chen Wu, Kong Xi'an sintió que Chen Wu no entendía lo que estaba diciendo. Mi amiguito insatisfecho, lo que acabas de decir es inaudito para mí, incluso un poco increíble. Y Chen Wu respondió con sinceridad. No es que no entendiera, es solo que lo que dijo Li Xi'an fue demasiado increíble. Especularon que los Pokémon pueden provenir de otro mundo, pero el dios de la creación, el Pokémon que controla el poder del tiempo y el espacio, le resulta un poco increíble. No importa, solo necesitas saber de qué mundo vienen Erika y los demás. Al escuchar las palabras de Chen Wu, Kong Xi'an sonrió levemente y le contó directamente el origen de Erika. ¿Qué? Viene de otro mundo. Lo que acaba de decir Kong Xi'an es bastante increíble. Entonces lo que Kong Xi'an te está diciendo ahora es solo una fantasía. Humanos de otro mundo. ¿Los Pokémon pueden venir a este mundo, por qué los humanos de otro mundo no pueden venir a este mundo? Kong Xi'an sonrió levemente y dijo que ya había pensado en cómo explicar los orígenes de personas como Erika y Prise. Esto, aunque Chen Wu no lo creía, lo que vio ante él lo obligó a admitir el hecho. Y, si quieres conocer alguna información, no te lo tomes con demasiada calma. Pero no pudo encontrar a estas personas en Evergreen Colleje por ningún medio. ¿Quiénes son todas las personas de otro mundo? ¿Cómo surgieron y cuáles son sus puntos fuertes? Chen Wu bajó la voz y preguntó cómo Kong Xi'an. Dado que la otra parte le dijo esto, solo hay dos razones. Una es engañarlo y la otra es obtener beneficios de un enfrentamiento con él. Pero en la actualidad, la segunda posibilidad es más probable. Al escuchar la pregunta de Chen Wu, Kong Xi'an sonrió con maldad. Sabía que el pez estaba enganchado. El presidente Chen Wu casi creyó lo que dijo. Pa excepción de Erika, King Wu, Ash, Gary y Prise son todos de otro mundo. En su mundo, los Pokémon han existido desde la antigüedad, y su comprensión de los Pokémon supera con creces la nuestra. Es solo que la batalla entre Dialga, Palkia y Giratina condujo a la destrucción de su mundo y quedaron sellados en el vacío. Solo cuando se cumplan ciertas condiciones puedo convocarlos a este mundo. Kong Xi'an engañó seriamente a Chen Wu. Esta es exactamente la razón razonable que Kong Xi'an encontró para que Erika, Prise y otros aparecieran en este mundo. Dado que los Pokémon pueden aparecer en este mundo, ¿por qué las personas del mundo Pokémon no pueden aparecer en este mundo? Imposible. Tengo información sobre King Wu, Gary y Ash. Inesperadamente, Chen Wu respondió sin dudarlo después de escuchar esto. No tenía información sobre personas como Erika y Prise, pero había encontrado información sobre personas como King Wu y Gary. Y es muy detallado sin ningún defecto. Jaja tilde. Su excelencia, presidente, ¿alguna vez ha pensado que lo que ve es lo que yo quiero que vea? Kong Xi'an se rió entre dientes, suspirando para sus adentros por el día siguiente del sistema. Esta información fluida es realmente perfecta. Ni siquiera el presidente vio ninguna pista. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Chen Wu frunció el ceño y preguntó confundido. Tanto la información de King Wu como de Gary es ficticia, no son de este mundo en absoluto. ¿Alguna vez has conocido a un entrenador campeón de élite de 14 años? Kong Xi'an sonrió levemente. Esto, Chen Wu quedó atónito cuando escuchó las palabras de Kong Xi'an. Antes de que aparecieran Ash y Gary, nunca había visto al élite o campeón de 14 años. Sus talentos son aterradores. En su mundo, cuando los niños cumplen 10 años, algunos niños recibirán su primer Pokémon Earolderbish y emprenderán viajes de aventuras. Por eso sus talentos son más terroríficos. Kong Xi'an explicó lentamente. La edad legal para poseer Pokémon en este mundo es de 14 años, mientras que en el mundo del anime es de 10 años. Había una diferencia de 4 años. 10 años. Chen Wu se sorprendió un poco después de escuchar esto. Si tuviera 10 años, se sentiría mucho más equilibrado. Su región de Yanguang es vasta y rica en recursos no es que no exista Weikai, de 18 años. ¿Qué diablos significa esto? Pensando en esto, Chen Wu no pudo evitar preguntar el propósito de Kong Xi'an. Si lo que dijo Kong Xi'an es cierto, entonces estos deberían ser secretos ocultos. Pero Kong Xi'an ahora le contó todo. Chen Wu y no pudo decirle durante un tiempo si lo que dijo Kong Xi'an era verdadero o falso y cuál era su propósito. Quiero que, Li, diga que soy de la región de Yanguang y que no haré nada que pueda dañarla. Kong Xi'an entrecerró ligeramente los ojos y explicó. Decirle esto a Chen Wu no es más que ayudarlo a transmitir su propósito a la alianza Pokémon. Realmente nunca pensó en ser enemigo de la región de Yanguang. Solo quiere gestionar bien la escuela y contratar más profesores. Haz de la Academia Pokémon Evergreen una Mecha Pokémon. Aparte de eso, no hay otra idea. Entonces, ¿todo el conocimiento que tienes es el que te dijeron? Chen Wu entrecerró ligeramente los ojos, brilló con luz y continuó interrogando a Kong Xi'an. Se podría decir lo mismo. Kong Xi'an sonrió levemente. Básicamente, él mismo dominó todos sus conocimientos sobre Pokémon a través del anime, los cómics y los juegos. También se puede decir que se les entregó. No es de extrañar, no esperaba que las cosas salieran así. Al escuchar la admisión de Kong Xi'an, Chen Wu de repente se dio cuenta de que finalmente entendía por qué Kong Xi'an era tan mediocre antes. Al mismo tiempo, Chen Wu también se alegró de que todas estas personas estuvieran en la región de Yanguang, de lo contrario podría comenzar una guerra mundial aquí. Necesito saber más sobre ellos. Chen Wu dijo con cara seria. Dado que estas personas provenían de otro mundo, necesitaba conocer información sobre estas personas y sus fortalezas aproximadas. 160 por supuesto que no hay ningún problema con esto. Hablemos mientras caminamos. Kong Xi'an se rió a carcajadas y comenzó a presentarle a Chen Wu a las personas que había convocado. Debes aclarar la fuerza de King Wu, la fuerza del máximo campeón, de esto no hay duda. Kong Xi'an se presentó lentamente. Befa, bueno, la fuerza de King Wu es realmente admirable. Al escuchar las palabras de Kong Xi'an, Chen Wu asintió en silencio. La fuerza de King Wu es obvia para todos. Luchando solo, Qian Fei Peng fue aplastado por él. Cuatro élites que unen fuerzas aún no son su rival. No tenía dudas sobre la fuerza de King Wu. Además del verde, el que probablemente más quieras saber es Prise. En su mundo, por encima del campeón está el maestro. Prise es un entrenador de nivel maestro y ha luchado contra Giratina. Kong Xi'an continuó presentando a Prise. En el mundo Pokémon, aunque no existe una división clara de niveles. Pero según la división de fuerzas en este mundo, no hay duda de que Prise es un maestro. Nivel maestro, Chen Wu murmuró después de escuchar esto. Cuando escuchó el informe de Aaron anoche, dijo que este hombre llamado Prise daba mucho miedo. Pero lo que no esperaba era que en realidad fuera un entrenador que había entrado en otro reino. Y según Kong Xi'an, este Prise también ha luchado contra Pokémon increíbles. Así es, el nivel maestro, también llamado nivel principal, es el nivel más alto de un entrenador. Kong Xi'an asintió. Cada maestro entrenador es una persona que puede convertir la decadencia en magia. Ya pueden ignorar la raza de Pokémon e incluso enfrentarse a Pokémon legendarios. ¿Cuántos entrenadores hay en este nivel? Preguntó Chen Wu en voz baja. Afortunadamente para King Wu, aunque su fuerza es la de un gran campeón, pueden manejarlo. Pero la fuerza de este Prise es demasiado aterradora. Uno está bien. Si hay demasiados, me temo que será un desastre para la región de Yanguang, o incluso para el mundo entero. Después de todo, estas personas son de otro mundo y no necesariamente es el mismo que el de ellos. Hay dos personas que pueden estar seguras y al menos tres personas que no pueden estarlo. Kong Xi'an pensó por un momento y respondió. King Wu no está en el nivel de maestro, por lo que su rival Xiaobed probablemente tampoco haya alcanzado el nivel de maestro. Y Giovanni y Lance aún deberían estar cerca de alcanzar el nivel de maestro. La fuerza específica de estas dos personas no se conocerá hasta que las conozcas. Aparte de Prise, lo único de lo que puede estar seguro ahora es del rojo en el mundo del juego. Todo el mundo también está familiarizado con Red, propietario de Charizard. Afortunadamente, solo hay dos. Después de escuchar esto, Chen Wu se sintió un poco aliviado. Solo había dos entrenadores de este nivel y la amenaza para ellos en la región de Yanguang no era demasiado grande. Que, la fuerza de todos los demás es en realidad el nivel élite. Dijo Chen Wu en estado de shock. Justo ahora, Kong Xi'an le dijo que entre ellos, los maestros más débiles tienen una fuerza de nivel élite. Incluyendo a su novia Erika también es entrenadora élite. Por supuesto, pero solo Xiaogan todavía está en el nivel de élite, y los otros maestros inferiores tienen todos una fuerza de nivel de élite. Kong Xi'an asintió. Entre las personas que ha convocado hasta ahora, solo Xiaogan todavía está en el nivel élite. Incluso Blastoise de Gary alcanzó el nivel élite bajo el estímulo de Ash. Con tantos profesores de nivel de élite, tu academia puede convertirse en la academia Pokémon número uno en la región de Yanguang. Dijo Chen Wu. Con una configuración de profesores como la academia Vivirian, tienen la fuerza para convertirse en la academia número uno en la región de Yanguang. Jaja, Chen Laomi lo elogió. La fuerza de una escuela no son los profesores que tiene, sino los alumnos que entregan. Kong Xi'an explicó lentamente. La fortaleza de una escuela siempre la miden sus estudiantes, no sus profesores. Bien dicho, realmente estoy de acuerdo con lo que dijo el director Kong. Chen Wu no pudo evitar mirar a Kong Xi'an. Es raro tener tantos maestros poderosos que no sean arrogantes ni arrogantes. Señor Chen, te estoy mostrando otros lugares de nuestra academia Pokémon Everdrain. Después de explicar el asunto, Kong Xi'an estaba listo para llevar a Chen Wu a ver otros lugares. No es necesario, una de las razones por las que vine aquí es para preguntar sobre los orígenes de Price y otros. El segundo es preguntar sobre el poder de la Mega Evolución. Chen Wu interrumpió a Kong Xi'an. Vino aquí hoy con estos dos propósitos. El primer propósito se ha cumplido. Kong Xi'an le ha dicho sinceramente que por ahora, estas personas no pondrán en peligro la seguridad de la región de Yanuang. Ahora queda un propósito final. El poder de la Mega Evolución. Cuando King Yu y Aaron fueron a la Antártida, conocieron a miembros de la Asociación Oscura. Dominaron el secreto para hacer que Pokémon Mega Evolucione mediante pociones. Chen Wu bajó la voz y le dijo a Kong Xi'an. Si la Asociación Oscura no hubiera dominado el poder de la Mega Evolución, este asunto no sería tan urgente. Por cierto y por favor dame Flores 00 Asociación Oscura. Después de escuchar esto, Kong Xi'an guardó silencio por un momento y explicó. Además de la evolución regular, algunos Pokémon también tienen poderes más poderosos escondidos en sus cuerpos. Si se puede extraer este poder, se puede permitir que los Pokémon realicen una Mega Evolución y rompan las limitaciones de su propia fuerza de especie. Cero, actualmente, conozco un total de tres métodos de Mega Evolución. El primero es Verde, que utiliza Keystone y Mega Evolutionstone para generar fama, lo que permite a los Pokémon realizar Mega Evoluciones. El segundo es el mundo de Green. Algunas personas han dominado la magia negra de los superantiguos y pueden hacer que los Pokémon realicen directamente la Mega Evolución. Sin embargo, la fuerza de esta Mega Evolución no es fuerte. Y el último, solo Greninja puede hacerlo. Necesita tener un vínculo muy alto con el entrenador para realizar la Mega Evolución. Después de la Mega Evolución, el entrenador también soportará el daño que sufra el Pokémon cuando el entrenador se contraiga con el cuerpo y la mente. Ash tiene un Greninja como este. Regresan esta noche, puedes echar un vistazo. Kong Xi'an explicó lentamente el poder cero de Mega Evolución. En cuanto a usar pociones en la boca para hacer que los Pokémon alcancen la Mega Evolución, todavía no lo he visto. Sin embargo, este método es una evolución errónea y debería tener grandes defectos, como consumir el potencial del Pokémon y hacer que su personalidad se vuelva violenta. Adivinó Kong Xi'an. Aunque nunca lo ha visto, eso no significa que no exista tal tecnología. El equipo Rocket puede incluso desarrollar un EB que evolucione libremente, y el equipo Rocket también debería tener esta tecnología para usar pociones que permitan que Pokémon 707 pueda evolucionar libremente. Para lograr la Mega Evolución. En cuanto a por qué no apareció en la trama, Kong Xi'an especuló que el costo puede ser demasiado alto y la relación precio barra a rendimiento demasiado baja, por lo que los Rockets no lo usaron. Al igual que en el capítulo especial, cuando Koga conoció a Red por primera vez, usó una poción que permitía a los Pokémon evolucionar directamente, lo que permitía directamente que el Rhinoceronte blindado evolucionara a Ridon. Esta poción hará que el Pokémon se vuelva violento, irracional e incontrolable. El equipo Rocket nunca volvió a usar esta poción. Bueno, tiene defectos. Como dijiste, el carácter de Pokémon se vuelve muy violento. Dijo Chenu mientras recordaba. Este asunto era de gran importancia, por eso ella y Aaron habían hablado en detalle antes. Eso es correcto. Excepto por el método evolutivo que mencioné antes, otros métodos evolutivos tendrán grandes efectos secundarios y no son una evolución correcta. Kong Xi'an asintió y confirmó. Director Kong, nuestra región de Yanwang necesita su ayuda. Necesitamos accesorios que puedan mega evolucionar. Chenu le preguntó a Kong Xi'an con cara seria. Dark Protocol ha dominado el poder de la mega evolución, aunque este poder tiene efectos secundarios. Pero para la asociación oscura, siempre que pueda mejorar su fuerza, este efecto secundario puede ignorarse. Sin embargo, su alianza Pokémon aún no tiene este poder. En futuras batallas, es probable que estén en desventaja. Esto es algo que no quiere ver. Ahora necesitan desesperadamente el poder de la mega evolución. Cosas como la piedra mega evolución y la piedra clave son objetos muy valiosos, incluso yo no tengo muchos. Kong Xi'an estaba un poco confundido. Para las mega evolución stones y key stones, siempre que tenga suficiente reputación, puede cambiarlas por tantas como quiera. Se puede decir que la piedra de la mega evolución y la piedra clave, que se consideran tesoros a los ojos de los demás, son solo un montón de piedras azules a los ojos de Kong Xi'an, pero la alianza Pokémon quiere estas cosas y él no es lo suficientemente generoso como para dárselas. Esto es natural. Siempre que el director Kong pueda proporcionarnos la mega evolución stone y la key stone, solo pídanos todo lo que necesitemos. Mientras podamos hacerlo, nunca lo retrasaremos. Las palabras de Kong Xi'an se escaparon naturalmente de Buchenwu, un viejo zorro. Se dio cuenta de inmediato que Kong Xi'an quería beneficios. Pero esto es normal. En el caso de igual fuerza, no es necesario que entreguen estos preciosos accesorios Pokémon a la alianza Pokémon. Siempre que las condiciones de Kong Xi'an no sean excesivas, pueden estar de acuerdo. Ahora que el presidente Chen lo ha dicho, necesito su ayuda con algunas cosas, dijo. Kong Xi'an 0, 8 aprovechó la tendencia. Pokémon Allianz tiene un gran negocio, por lo que no dejará de lado los beneficios que pueda obtener. Ja ja ja, amiguito, no importa si lo dices. Al escuchar la respuesta de Kong Xi'an, Chen Wu se rió. No solo no estaba enojado, sino que estaba aún más feliz. Si no tienes miedo de que Kong Xi'an plantee las condiciones, tienes miedo de que Kong Xi'an no mencione las condiciones. Ahora que Kong Xi'an ha presentado las condiciones, significa que Kong Xi'an está dispuesto a darles la piedra de la mega evolución y la piedra clave. Presidente Chen, como ve, nuestra academia Pokémon Evergreen también es una academia potencial de alta calidad. Compré Ibi League Colleje hace dos días. Tiene escasez de fondos. Kong Xi'an comenzó a quejarse con Chen Wu y planeaba pedir financiación a la alianza Pokémon. El dinero que ganó antes lo gastó en la compra de Ibi League. El resto hay que pagarlo a los altos salarios de los profesores. Además, es necesario renovar Ibi League. Kong Xi'an ya ha pensado en transformar Ibi Academy en un hábitat Pokémon. Este es otro gran gasto. Por eso ahora necesita un fondo para llenar el vacío. Todavía te falta dinero. No creas que tener 14 años significa que no sabes que el hijo del gran duque de la familia Zhao está en tu academia. Al escuchar la primera condición de Kong Xi'an, Chen Wu le dio a Chen Feng una mirada de desprecio. Como miembro de la familia Yunong, la familia Zhao no necesita ser rica. El padre de Zhao Qian sigue siendo el jefe de la familia Zhao y admira aún más la teoría de las habilidades Pokémon propuesta por Kong Xi'an. Dijiste que te faltaba dinero, ¿quién lo hubiera pensado? Además, Kong Xi'an, la enciclopedia Pokémon andante, ya está aquí. Si quieres dinero, no lo obtienes simplemente. Presidente Chen, lo que usted dijo está mal. La familia Zhao pertenece a la familia Zhao y Evergreen Colleje pertenece a Evergreen Colleje. Dijo Kong Xi'an con una sonrisa. 200 millones de monedas de la alianza, podemos patrocinarlo con 200 millones de monedas de la alianza. Chen Wu puso los ojos en blanco hacia Kong Xi'an con enojo, estiró dos dedos y estuvo dispuesto a patrocinar la academia Pokémon Evergreen con 200 millones de monedas de la alianza. 200 millones. Presidente Chen, me llama Delia. Este número son 500 millones de monedas de la alianza. Cuando escuchó que Chen Wu estaba dispuesto a patrocinarles 200 millones, Kong Xi'an se sintió inmediatamente infeliz. Extendió directamente la palma de su mano y le pidió a Chen Wu el patrocinio de 500 millones de monedas de la alianza. 200 millones de monedas de la alianza casi pueden permitirle instalar a Joshua en Ivy Academy, y no quedará dinero. Después de que se gasten los 500 millones de monedas de la alianza, todavía quedarán 300 millones. ¿Por qué no vas y lo agarras? 300 millones, no más. Al escuchar a Kong Xi'an hablar en voz alta, Chen Wu rugió hacia Kong Xi'an. Luego agregue otros 100 millones al precio original. Señor Chen, no puedes hacer esto. ¿Has olvidado que el Evergreen Colleje estuvo a punto de quebrar porque no había dinero? 500 millones no es mucho. Kong Xi'an continuó quejándose con Chen Wu, con la intención de no recibir los 500 millones de yuanes. Está bien, está bien, no más de 300 a 500 millones. ¿Qué tal si te damos 100 millones de monedas de la alianza por cada piedra de megaevolución que proporciones? Al ver la apariencia pícara de Kong Xi'an, Chen Wu no quiso discutir y ofreció directamente una condición que era beneficiosa para ellos. ¿Cuántas más megaevoluciones tones y keystones proporcione Kong Xi'an, más beneficios recibirán? Interrogación de cierre. Esto es lo que dijiste, no puedes volver atrás. Al escuchar las palabras de Chen Wu, los ojos de Kong Xi'an se iluminaron. Originalmente planeó darle a Allianz-10 un par de megaevolution stone y keystone. Pero ahora Chen Wu dijo que un par de piedras clave de megaevolución les darían un patrocinio de 100 millones de Evergreen Colleje. No lo culpes por la boca del león. Nunca me arrepentiré. Amigo mío, si tienes alguna otra petición, por favor preséntala. Chen Wu asintió y afirmó, diciendo que no se arrepiente en absoluto. Y deje que Kong Xi'an haga otras solicitudes. Aparte de eso, no espero que Allianz le dé a personas como Price una identidad legal. E informar más sobre ellos en la Fuerza Antártica. Kong Xi'an dijo lentamente sus otras dos condiciones. Una identidad legal puede ahorrarle muchos puntos de reputación. Y deje que Allianz informe más sobre Price y los demás, para que más personas sepan sobre Price y los demás, y usted también pueda obtener muchos puntos de reputación. Es literalmente lo mejor de ambos mundos. Esto es simple. Chen Wu estuvo de acuerdo sin dudarlo, y las dos últimas condiciones no podrían ser más sencillas para su alianza Pokémon. Ja ja ja, muchas gracias, Presidente Chen. Kong Xi'an se rió a carcajadas cuando escuchó que Chen Wu estaba de acuerdo. De nada, no sé cuántos pares de Mega Evolution Stones y Key Stones puede proporcionar Principal Kong. Chen Wu no puede esperar a ver cuántos pares de Mega Evolution Stones y Key Stones Kong Xi'an puede proporcionarles. Diez pares, puedo proporcionarle a Allianz diez pares de Mega Evolution Stones y Key Stones. Kong Xi'an sonrió levemente. ¿Qué, diez pares? Se acabó, se acabó, me han engañado. Chen Wu se sorprendió al escuchar esto. Al principio, pensó que sería bueno si Kong Xi'an pudiera proporcionarle como máximo tres pares. Inesperadamente, hay diez pares disponibles. Diez pares equivalen a mil millones de monedas de la alianza, que es el doble del precio propuesto anteriormente por Kong Xi'an. Esta vez sufrió una gran pérdida. Ja ja ja, Presidente Chen, no se arrepienta. Kong Xi'an bromeó con Chen Wu. Originalmente, sólo planeaba recibir 500 millones de monedas de la alianza, pero él mismo propuso los 100 mil millones de monedas de la alianza. Sin arrepentimientos, sin arrepentimientos. Chen Wu se rió. Gastar mil millones de monedas de la alianza puede mejorar la fuerza general de las capacidades de combate de alto nivel de su región de Yan'an. Este acuerdo es muy rentable. Presidente Chen, espere aquí un momento. Iré a buscar la piedra de Mega Evolución y la piedra clave. Sin saberlo, mientras charlaban y caminaban, los dos llegaron a la planta baja del apartamento de Kong Xi'an. Kong Xi'an le dijo a Chen Wu. En lugar de regresar al apartamento para conseguir Mega Evolución Stones y Key Stones, sería mejor encontrar un lugar desierto para canjear Mega Evolución Stones y Key Stones a través del sistema. Director Kong, por favor. Chen Wu sonrió levemente y le hizo un gesto a Kong Xi'an Solaceon. Pronto Kong Xi'an regresó Sol o al apartamento. Anfitrión. Kong Xi'an era. Veintiséis. Pokémon. Alakazam, Riolum, no nacidos, Veldum, no nacidos. Accesorios. Pokéball, Super Poción, Brazalete de Mago, incluida la llave, Piedra de Mega Evolución de Alakazam, Tarjeta de Invocación de Yurju Tsubaki, Tarjeta de Invocación de Yurju Elder. Tarea. Ninguna escuela. Academia Pokémon Evergreen. Número de profesores. Veintisiete, en el campus. Estudiantes. Cuatro. Edificios. Edificios docentes. Dos, área de juegos. Uno, canchas de baloncesto. Dos, lugares de entrenamiento. Cinco fondos. Dos mil novecientos tres millones. Reputación. Trescientos veintisiete mil, ochocientos. Solo aumentó en trescientos veinte mil en dos días. Aún necesitas seguir haciendo cosas. Mirando su panel de atributos, Kong Xi'an murmuró. Después de intercambiar más de Goliath Charizard la última vez, su valor de reputación era solo de más de tres mil. Ahora han pasado dos días y el valor de la reputación ha aumentado a casi trescientos veinte mil. Este número parece grande, pero es demasiado pequeño para Kong Xi'an. Todavía tiene muchas cosas que no ha redimido. El sistema mecanjeará por Mega Charizardita, Mega Blastoisinita, Mega Venusaurita y sus correspondientes toallas de piedra clave. Kong Xi'an pensó para sí mismo y seleccionó al azar las piedras Mega Evolución y las piedras clave de diez Pokémon para intercambiar. Los precios de estas Mega Evolution Stones y Key Stones son los mismos, por lo que los términos de intercambio son los mismos. Din, comprar Mega Charizardite, Mega Blastoisinite, Mega Venusaurite, Mega Charizard Keystone, Mega Blastoise Keystone, Mega Venusaur Keystone consume un total de ciento cincuenta mil puntos de reputación y el valor de reputación restante es ciento cincuenta y ocho mil, setecientos. Una voz sistemática sonó en la mente de Kong Xi'an. Al mismo tiempo, diez piedras de Mega Evolución y piedras clave diferentes cayeron desde el aire hacia Kong Xi'an una tras otra, produciendo el sonido de una colisión de vidrio. Esto es. Al mirar la piedra de Mega Evolución que Kong Xi'an sacó, los ojos de Chen Wu brillaron. Esto es lo que vio en King Lu. Es solo que el patrón es diferente. Presidente Chen, estas son las piedras de Mega Evolución que desea. Esto es de Charizard, de Venusaur, de Blastoise, Kong Xi'an le presentó estas piedras de Mega Evolución a Chen Wu una por una. Gracias, Director Kong. No nos faltarán monedas de la Alianza como le prometimos. Chen Wu guardó todas estas piedras de Mega Evolución sin ceremonia. Y prometió que las monedas de la Alianza que prometió no serían menos. Todavía creo en la credibilidad de Allianze. ¿Qué piensa, Presidente Chen, quiere tener un hechizo Mega Evolución VS? 61. Después de que Chen Wu guardó la piedra de la Mega Evolución, Chen Feng mostró el brazalete de mago en su muñeca y desafió a Chen Wu. Kong Xi'an todavía cree en la Alianza. Mil millones de monedas de la Alianza no son nada para la Alianza. Creo que si pidiera 10 mil millones, la Alianza estaría de acuerdo, pero no es necesario. Dirige una escuela y se pueden comprar Pokémon y accesorios Pokémon a través del sistema. Mientras el dinero sea suficiente para sus gastos, el dinero extra son solo algunos números. En lugar de hacer esto, es mejor ofrecerle a Alianza un precio más barato y hacerse buenos amigos con Alianza. Su Academia Evergreen tendrá cada vez más éxito en la región de Yanuan. ¿Eh? Solo tú. Al enterarse de que Kong Xi'an iba a desafiarlo, Chen Wu miró a Kong Xi'an con cierta sorpresa. No es que menosprecie a Kong Xi'an, sino que la fuerza de Kong Xi'an realmente no es suficiente frente a él. Como presidente de la rama de la Alianza de Teatro de China Oriental de la región de Yanuan, su fuerza es definitivamente la mejor en la región de Yanuan. Un entrenador como Kong Xi'an puede derrotarlo fácilmente sin darle ninguna instrucción. Vamos, presidente Chen, déjeme ver el máximo poder de combate de nuestra región de Yanuan. Kong Xi'an sacó directamente la Poké Ball de Alakazam y se preparó para luchar contra Chen Wu. Ja ja, ya que el amiguito quiere intentarlo, jugaré con el amiguito. Al ver la persistencia de Kong Xi'an, Chen Wu se negó y sacó una Poké Ball del cinturón del entrenador. Sal, amigo mío. Kong Xi'an tomó la iniciativa al lanzar su Alakazam. Con un destello de luz roja de la bola espiritual vez, el boqui abierto Alakazam apareció frente al apartamento. Es el supertipo Alakazam. En ese caso, vamos también. Al ver a Chen Feng liberar a sus Pokémon, Chen Wu también liberó a sus Pokémon. Luca. Un Lucario aparece en el campo de batalla. Pokémon. Lucario. Atributo. Lucha, a cero. Nivel. 84. Habilidad. Corazón de justicia. Movimientos. Esfera de aura, puño concentrado, puño de bala, garra de acero, ataque rápido, detectar, el nivel 84 es realmente alto. Al mirar el mensaje de Lucario, Kong Xi'an murmuró. La información de Pokémon que vio usando el sistema fue mucho más de lo que Chen Wu vio en el reloj de batalla. No solo puedes ver el nivel del Pokémon del oponente, sino también la habilidad y los movimientos del Pokémon del oponente. Alakazam, trascendamos juntos la evolución. Al ver a Lucario con tan buen nivel, Kong Xi'an no solo no tenía miedo, sino que también estaba lleno de espíritu de lucha. Usa la piedra de mega evolución inmediatamente para hacer que Alakazam mega evolucione. Vi la piedra mega evolución usada por Alakazam y la piedra clave en la muñeca de Kong Xi'an. Alakazam de repente estalló con la luz de la evolución. Mientras esperaba que la luz se disipara, Alakazam caminaba con las piernas cruzadas, suspendido en el aire. Hay varias cucharas con fusión suspendidas junto a él. ¿Es esta la forma de mega evolución de Alakazam? Aunque ya había visto mega evolución una vez, pero ahora que la vio de nuevo, Chen Wu ya estaba sorprendido. Lucario, atrápalo. Chen Wu sacó una de las piedras de mega evolución de Lucario y se la arrojó hacia Lucario. Luca. Al mirar lo que arrojó Chen Wu, Lucario saltó para atrapar la piedra Lucario mega evolucion. El momento en que Lucario recibió la piedra mega evolución de Lucario. La piedra de la mega evolución en la mano de Lucario y la piedra clave en la mano de Chen Wu tuvieron éxito. De repente, un estallido de luz evolutiva brotó del cuerpo de Lucario. ¿Qué sentimiento más extraño, me parece poder escuchar el corazón de Lucario? ¿Tú también te sientes así, no, Lucario? Al mismo tiempo, Chen Wu también tuvo un sentimiento muy extraño. Luca. Lucario pareció haber escuchado la llamada de Chen Wu y respondió. Después de un tiempo, esperando a que se disipe la luz de la evolución, Lucario ha completado la mega evolución. ¿Así es como se ve la mega evolución de Lucario? Es realmente genial. Mirando a Lucario que había completado la mega evolución, Chen Wu murmuró. Mega a Lucario generalmente no es muy diferente del Lucario anterior. El cambio más llamativo es que el pelo de su espalda ha crecido mucho. La habilidad puede cambiar después de que Pokémon evolucione. ¿Cuál es la habilidad de Lucario ahora? Chen Wu calmó su entusiasmo y le preguntó a Kong Xi'an. Cuando estaba escuchando la conferencia de Gary antes, Gary mencionó que el temperamento y la habilidad de Pokémon pueden cambiar después de que Pokémon evoluciona. Esto requiere una cuidadosa observación por parte del formador. Sí, después de que la mayoría de los Pokémon evolucionen, la habilidad de Pokémon cambiará. Las habilidades originales de Lucario son corazón indomable, poder espiritual y corazón de justicia. Solo hay una habilidad para Lucario después de la mega evolución, y es la adaptabilidad. Después de escuchar la pregunta de Chen Wu, Kong Xi'an explicó lentamente. A diferencia de los Pokémon normales, la mega evolución tiene solo una habilidad Pokémon y no hay una segunda posibilidad. Por supuesto, al igual que Green, deje que Charizard ingrese primero a la condición de competencia en peligro de extinción y luego realice la mega evolución, de modo que Charizard después de la mega evolución conserve el efecto de la habilidad feroz. Por supuesto, este tipo de juego se limita a entrenadores del nivel de King Lu. Si otros entrenadores le hicieran esto a mi Mid King Lu, equivaldría a buscar la muerte. ¿Eh? Adaptabilidad. Y por favor dame flores y parece que la fuerza de Lucario ha mejorado mucho después de la mega evolución. Al escuchar la explicación de Kong Xi'an, los ojos de Chen Wu se iluminaron de repente. Anteriormente, la habilidad de Lucario era corazón de justicia, que solo era efectiva contra Pokémon de tipo malvado. Y la habilidad después de la mega evolución se convirtió en adaptabilidad. Cuando escuché la conferencia de Gariantes, cuando un Pokémon con capacidad de adaptabilidad usa movimientos de este tipo, el poder de los movimientos se duplicará. Cero. Para Pokémon sin adaptabilidad, al usar este tipo de movimientos, su poder solo aumentará 0,5 veces. Esta mejora es muy considerable. Mi pequeño amigo, depende de ti atacar primero. Chen Wu le indicó a Kong Xi'an que tomara la iniciativa en el ataque. Como presidente de la rama de la Alianza en el Teatro de China Oriental, soy un poco matón. Si fuera el primero en atacar, sería demasiado intimidación. Entonces no soy bienvenido. Alakazam usa luz fantasma. Al escuchar la voz de Chen Wu, Kong Xi'an no fue nada cortés y ordenó directamente a Mega Alakazam que atacara. Tan pronto como la voz de Kong Xi'an bajó, las siete cucharas de confusión que flotaban alrededor de Mega Alakazam estallaron en una luz colorida. Disparale la cuchara a Lucario. Hay tantos. Al mirar las siete luces fantasmas que volaban hacia Lucario, Chen Wu exclamó. Esta era la primera vez que veía un Pokémon que liberaba tanta luz fantasma a la vez. Lucario evita estas luces fantasmas y luego usa Focus Punch. Luca Luca. Tan pronto como la voz de Chen Wu bajó, Lucario comenzó a correr de izquierda de derecha, esquivando la luz fantasma de Alakazam mientras se acercaba a Alakazam. Después de la evolución, la velocidad ha aumentado un poco. Al mismo tiempo, Chen Wu también estaba observando los cambios de Lucario. En comparación con antes, la velocidad de Lucario ha mejorado mucho. Es inútil, no puedes escapar. Alakazam controla la luz fantasma. Al ver que Lucario evitó con éxito estas luces fantasmas, Kong Xi'an inmediatamente dio instrucciones a Alakazam. Alakazam. Cuando la voz de Kong Xi'an bajó, los ojos de Alakazam brillaron con una luz roja deslumbrante. Sintiendo el peligro detrás de él, Lucario inmediatamente se detuvo y miró hacia atrás. Las luces que originalmente había imaginado se dieron la vuelta y atacaron a Lucario nuevamente. ¿Está controlado por la confusión? Lo psíquico es realmente problemático. Al mirar la luz fantasma que de repente giró, Chen Wu ordenó de inmediato. Lucario usa doble equipo. Bajo el control de Sitchik, las ondas fantasmas son absolutamente ineludibles. En lugar de hacer esto, es mejor usar doble Tean para confundir al oponente y distraer el ataque de la onda fantasma. ¡Fu! ¡Fu! De repente, aparecieron en escena decenas de Pokémon que se parecían exactamente a Mega Lucario. Presidente Chen, parece haber olvidado que estas ondas fantasmas están bajo el control de Alakazam. Alakazam penetra estos clones. Respecto al acercamiento de Chen Wu, Kong Xi'an sonrió levemente. Si se trata de un movimiento normal, este doble equipo realmente puede confundir al oponente. Pero ahora estas luces fantasmas están controladas por la confusión de Alakazam. Alakazam puede usar Sitchik para controlar estas ondas fantasmas y destruir todos los equipos dobles. Hasta que se encuentre la verdadera identidad. La luz fantasma penetró un clon tras otro bajo el control de Alakazam. ¡Ja ja! ¿Cómo pude cometer un error tan estúpido? Si no me equivoco, tu Alakazam también necesitará mucha energía para controlar estas ondas fantasmas. Chen Wu se rió entre dientes. Naturalmente, era imposible para él cometer un error de tan bajo nivel, y no había olvidado que estas ondas fantasmas estaban controladas por confusión. Toubletean realmente no tiene ningún efecto frente al oponente. Pero Pokémon consumirá resistencia siempre que use movimientos. Alakazam usa confusión para controlar tantas luces fantasmas, lo que definitivamente consume mucha fuerza física, Lucario, usa la garra de acero para bloquearlo. ¿Qué? Kong Xi'an quedó realmente sorprendido después de escuchar esto. No esperaba que el payaso resultara ser él. Tiene razón, usar Sitchik para controlar las ondas fantasmas seguramente hará que las ondas fantasmas golpeen. Pero el esfuerzo físico correspondiente a Alakazam también es enorme. Incluso si las siete ondas fantasmas golpearan a Lucario, él no ganó nada con esta ola. Auge. Hubo un ruido fuerte. Bajo el control de Alakazam, rayos de luz imaginarios impactaron el cuerpo de Lucario desde diferentes direcciones. Pero la parte vital estaba protegida por las garras de acero de Lucario. Por tanto Lucario no resultó gravemente herido. Jejeje, ¿qué onda amiguita, quieres continuar? Al ver que su comando 5-5 era un poco mejor, Chenu se rió entre dientes. En realidad es un viejo zorro que se atrae deliberadamente para morder el anzuelo. Como era de esperar, ninguna de estas personas que llegaron a ser presidentes es sencilla. Kong Xi'an escupió en secreto en su corazón. Por supuesto, todavía tengo una carta de triunfo. Respondió Kong Xi'an. No hay muchas oportunidades para luchar contra alguien como el presidente, entonces, ¿cómo podría simplemente darse por vencido así? Además, todavía tiene una carta de triunfo que aún no ha usado. Ah. Si tienes otras cartas de triunfo, no dudes en utilizarlas. Cuando Chenu escuchó esto, inmediatamente se interesó y se preguntó qué otras cartas de triunfo Kong Xi'an no había usado todavía. Alakazam, usa onda fantasma. Kong Xi'an una vez más ordenó a Alakazam que usara ataques de ondas fantasma. Tan pronto como terminó de hablar, Alakazam lo ejecutó inmediatamente y la luz fantasma se disparó hacia Lucario nuevamente. Es inútil, ya he detectado tu movimiento. Lucario corre. Al ver a Kong Xi'an repetir sus viejos trucos, Chenu sacudió la cabeza y le indicó a Lucario que corriera. Usa la velocidad de Lucario para consumir continuamente la resistencia de Alakazam. Luca Luca. Después de recibir las instrucciones de Chenu, Lucario comenzó a correr por el campo de juego. Mientras evitaba el ataque de la luz de fantasía, se movió rápidamente hacia Alakazam. De nada sirve lo que dije, tu luz de fantasía no puede alcanzar a mi Lucario. Chenu miró a Kong Xi'an como si tuviera una oportunidad de ganar y dijo, no es muy fácil lograr este movimiento. No siempre. Dijo Kong Xi'an con confianza. Con la velocidad de Lucario, realmente no había nada que pudiera hacer. Pero no lo olvides, la batalla Pokémon se trata de entrenadores y Pokémon que luchan juntos. Los entrenadores usan comandos para dirigir a sus Pokémon a luchar. Pero cuando apareció por primera vez la profesión de entrenador, los Pokémon y los entrenadores aparecieron juntos para luchar juntos. Sin embargo, la tasa de mortalidad de estos entrenadores de combate era mega alta. A medida que la guerra amainó, este método de combate fue prohibido gradualmente. Conviértete en este entrenador y dirige batallas Pokémon. Lo que Kong Xi'an tiene que hacer ahora es luchar contra Pokémon juntos. A diferencia de otros, él es un entrenador con Shichik. Alakazam, fijaos en él. Kong Xi'an gritó bruscamente y soltó su psíquico al mismo tiempo. En ese momento, Lucario, que estaba corriendo, fue afectado por Kong Xi'an Shichik y su cuerpo de repente se estancó. Sin embargo, fue este momento de estancamiento el que Alakazam aprovechó la oportunidad. Auge. Hubo un ruido fuerte. Siete luces fantasmas golpearon el cuerpo de Lucario desde diferentes direcciones. ¿Qué acaba de pasar? Al ver la escena frente a él, las pupilas de Chen Wu se tensaron. Justo ahora sintió claramente que el cuerpo de Lucario se detuvo repentinamente. Esto hizo que Lucario redujera la velocidad y fuera golpeado por la luz fantasma. Es psíquico. Es mi psíquico. ¿Qué hay del presidente Chen? ¿Es una sorpresa suficiente? Kong Xi'an usó Shichik para controlar su cuerpo, haciéndose flotar y se lo mostró a Chen Wu. Usando el método de entrenamiento psíquico de Sabrina, su psíquico ha mejorado mucho. Según la evaluación de nivel del sistema, su psíquico actual está casi en un nivel intermedio. Puedes usar psíquico en Pokémon normales. Pero para un Pokémon del nivel de Lucario, su psíquico solo puede afectar ligeramente al oponente. Pero eso es suficiente, mientras usa Shichik para afectar al oponente, Alakazam lanzará un ataque para darle al oponente un golpe fatal. Psíquico. En realidad tienes psíquico. Chen Wu exclamó cuando vio a Kong Xi'an suspendido en el aire. Nunca imaginó que Kong Xi'an fuera en realidad un poseedor psíquico. A juzgar por su actuación de ahora, el nivel de Shichik parece ser bastante alto. Obviamente no se despertó en poco tiempo. Pero según su información, Kong Xi'an es simplemente una persona común y corriente. Así es, presidente Chen. Como puedes ver, soy un poseedor psíquico, y la próxima vez pelearé con mi Alakazam contra tu Lucario. Kong Xi'an le dijo a Chen Wu. En batallas salvajes, Shichik tendrá más ventajas que los entrenadores normales. Además de participar en batallas con sus entrenadores, también pueden usar Shichik para interferir directamente con el entrenador del oponente. Se puede decir que cuando luchan en la naturaleza, son invencibles al mismo nivel. Pero este tipo de batalla ven aquí a caballo. Así que eso es todo. Parece que voy a ponerme serio. Después de escuchar esto, Chen Wu de repente se dio cuenta de que no es de extrañar que Kong Xi'an dijera que tenía una carta de triunfo, resultó ser así. Pero esto es correcto, de lo contrario sentiría que esta batalla no es nada interesante. Lucario, usa toda tu fuerza. Si antes solo estaba probando la fuerza de Lucario tras la mega evolución, ahora se pone serio. Luca. Tan pronto como Chen Wu terminó de hablar, los ojos de Lucario se cerraron con fuerza y de repente sus oídos se levantaron. ¿Es el poder de la guía de ondas? Al ver esta escena, Kong Xi'an adivinó en su corazón. La habilidad especial de Lucario es el poder de la guía de ondas, que le permite sentir la existencia de todo incluso sin sus ojos. Puedes sentir cosas incluso a varios kilómetros de distancia. Es una habilidad muy poderosa. Vayamos con Lucario y usemos la esfera de aura. Al ver que Lucario estaba listo, Chen Wu inmediatamente le ordenó a Lucario que atacara. Luca. Después de recibir las instrucciones de Chen Wu, Lucario vio una bola de energía azul condensada en su mano y luego arrojada al suelo. Alakazam usa confusión para controlarlo. Al ver esto, Kong Xi'an inmediatamente ordenó a Alakazam. Quiero que Alakazam use Sitchik para controlar la aura espere de Lucario. Alakazam. Alakazam controla la cuchara de confusión que flota a su alrededor y libera a Sitchik para controlar la esfera de aura liberada por Lucario. Una energía que solo Kong Xi'an, Lucario y Alakazam pueden ver está unida a la esfera de aura. Al mismo tiempo, Kong Xi'an también lanzó su psíquico para ayudar a Alakazam a controlar la esfera de aura de Lucario. Pero como puede ser tan fácil de controlar la aura espere lanzada por Lucario con la fuerza de un campeón tan superior. El psíquico de Alakazam y Kong Xi'an acababa de ser unido a la esfera de aura. La esfera de aura simplemente redujo su velocidad, superó la velocidad del psíquico y continuó volando hacia Alakazam. ¡Qué fuerza tan poderosa! ¿Es esta la fuerza de un gran campeón? Kong Xi'an se sorprendió. Cuando usó Sitchik para controlar la aura espere hace un momento, pudo sentir claramente el poderoso poder de la aura espere. Alakazam, usa teletransporte para evitarlo. Frente a la acelerada aura espere, Kong Xi'an rápidamente ordenó a Alakazam que la esquivara. Si una esfera de aura es tan poderosa, definitivamente perderá su efectividad en combate si es golpeada. Alakazam, Alakazam. Justo cuando aura espere estaba a punto de golpear a Alakazam, después de recibir las instrucciones de Kong Xi'an, Alakazam inmediatamente liberó a Sitchik y usó teleport para esquivar. Alakazam desapareció del lugar en un instante. ¡Auge! Se escuchó, seguido de cerca por el rugido de una explosión. Director Tan, este es nuestro lugar de entrenamiento. Ha sido renovado y se puede cambiar libremente entre lugares de agua, hielo, roca y bosque, lo que permite a los estudiantes adaptarse a más entornos. Al otro lado de Evergreen College, Erika lleva a Tane a continuar visitando su Evergreen College. En comparación con la revisión anterior, Evergreen Academy tiene muchos equipos nuevos y el lugar de combate y otros lugares también han sido renovados. Poco a poco empezó a parecerse a una academia Pokémon de alto nivel. ¡Auge! En ese momento, el rugido de una explosión no muy lejos llamó instantáneamente la atención de Erika. ¿Lo hay? Dirección al apartamento del director. Al mirar la dirección de la explosión, las pupilas de Erika se tensaron, como si pensara en algo increíble. Dejando atrás a Tane, corrió hacia la dirección de la explosión. Salve Venusaur, llévame allí rápido. Al darse cuenta de que Kong Xi'an podría estar en peligro, Erika inmediatamente liberó a Venusaur y corrió hacia el departamento de Kong Xi'an.